Hola con todos, somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil. De la carrera de Ingeniería Eléctrica, del quinto semestre de la materia Matemáticas Avanzadas. En esta ocasión, nuestro compañero Alfredo Ponce y quien les habla feliz de escalada, vamos a presentar la utilización del software MapLab y para ello vamos a introducir la transformada de la plaza. A continuación, nuestro compañero Ponce nos dará las respectivas instrucciones. Así es, en la cual usamos el software MapLab. Tenemos aquí libertad momentánea, un comanduino, que la cual sirve para destinar las salidas de mis códigos. Tenemos también una libertad, una escribe, auditor, sirve para ingresar mis códigos. Para ello, en este caso, para realizar algún comentario o ingreso de texto, utilizamos la simbología del porcentaje. ¿Cómo lo podemos observar en este momento? Tenemos como texto el nombre de la universidad a la cual pertenecemos, la materia en la cual estamos cursando y el nombre de los integrantes de este video. El tema para demostrar la utilización del software es la transformada de la plaza. Para ello, nuestro compañero Ponce nos va a explicar la declaración de variables y su funcionamiento. Bueno, primero lo que hacemos, ponemos la variable, la carácter, por medio del código CIP. Esta variable sería la T. Seguro ponemos el código TIP. Decide para poder sacar un texto a la entrada de la función. Ponemos aquí, función escalón unitario. Luego, ¿qué ponemos? La función. La ponemos con la letra Gminocular hasta aquí. Esto sería igual a Gminocular de T. Sería escalón unitario de T. Según lo que hacemos, la transformada. Sería igual a F igual sobre la plaza de F. Hacemos la transformada Fourier de nuestra función F, que es Gminocular. Lo vemos aquí. F en nuestra función Gminocular de T, sería igual a F igual sobre S. Aquí está la respuesta. Para verlo de una otra manera, ponemos predictor de F. En la cual nos presenta por medio de esta acción. Y nuestro último código sería Splop de F. Sería para poder ver la función de escalón muy bien gráfica. Bueno, ahora compañero, voy a explicar la inversa de la plaza. En el ejemplo anterior, analizamos ya lo que es la transformada de la plaza y el comando que se utilizó para realizar dicho ejercicio. En este caso, vamos a analizar la transformada inversa de la plaza. Y qué comando vamos a utilizar para ejecutar dentro de nuestro software el map lab. Primero, la declaración de la variable. En este caso, S. Como segundo, escribimos nuestra función. En este caso, va a ser 1 sobre S al cuadrado. Para ejecutar la transformada de esta función, empleamos el comando I la plaza. El comando I la plaza me va a dar la transformada de la función ya determinada. A nuestra salida en el comando Windows, nosotros podemos ya observar primero la presentación de nuestra función. 1 sobre S al cuadrado, y ya la transformada inversa de aquello, nos va a dar T. Ahora, para representar nuestra gráfica de la salida, en este caso, que es igual a T, utilizamos el comando EZplot en función de nuestra transformada inversa. ¿Qué nos va a dar la siguiente gráfica? Que va a ser simplemente una pendiente. Gracias.